¡Suscríbete al canal! 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 toda la familia un ángel, un ángel llegado directamente del cielo que nosotros queremos mucho y en esta ocasión que festejamos sus 15 años estamos muy contentos de todas las personas que nos acompañan y agradezco mucho a mi hermana Rosalinda, a mi compadre Arsenio por haberme dado la oportunidad de acompañar y de apadrinar a mi hijada ahora Ana Cristina. Y bueno pues platicando con los papás comentaron que anteriormente había tenido otro festejo, ustedes fueron los padrinos también del otro festejo, estuvieron partícipes. Únicamente de aquí, nosotros somos los de aquí de Fresnillo orgullosamente y quiero agradecer infinitamente por la confianza que me han brindado mis nuevos compadres Linda y Cheney de toda la vida y estoy muy agradecida por habernos entregado a su niñita y estoy feliz. Perfecto, que es lo importante ¿verdad? Algunas palabras ya para finalizar para la festejada que está de Manteles Largos, como lo he dicho desde septiembre, desde que fue su cumpleaños ¿verdad? Sí claro mi hijita, que aquí tienes tu nueva madrina y que siempre toda la vida la voy a apoyar y que pase lo que pase aquí cuenta con su madrina Anis. De este lado, algo que quiere aportar, algunos deseos para la quinceañera por favor. Muchas felicidades, nosotros estamos muy orgullosos de Ana Cristina, muy felices por su cumpleaños, sobre todo agradecer la presencia de ustedes, de los medios de comunicación que son muy importantes para que ahora mi sobrina Ahijada esté acompañada por muchas personas, ¿verdad? No solamente de las que están aquí, sino que todas las que tengan la oportunidad de vernos. Felicidades Ana Cristina. Perfecto, ¿tú le quieres decir algunas palabras a tus padrinos? ¿Que los quieres? Sí. ¿Qué quieres decir? Le dio a Sonia, Ana la cortó, le dio a un nuevo también. Perfecto, claro que sí. Muchísimas gracias, felicidades también a ustedes por este festejo y bueno, nosotros vámonos con más detalles. Gracias. Gracias. Soy Miguel Ángel y lo único que le deseo a mi sobrina Ana Cristina es que se lo pase de lo más ch*** en estos quince años y que vengan muchos más. Hola, soy la tía Coco y yo lo que deseo es que mi sobrina Ana Cristina sea la mujer más feliz del mundo y que tenga sobre todo muchísima salud, mucho amor de toda su familia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Fernando, tío y padrino de Ana Cristina, mi sobrina Ahijada, que le deseo mucha felicidad, que Dios nuestro Señor le dé muchos años más de paz, salud y bienestar. Hola, mi nombre es Juan, yo tengo la bendición de haber conocido a la mejor sobrina del mundo y a mi familia y que estamos todos unidos y que estamos aquí para el bien de ella y cuando se ofrezca. Hola, mi nombre es Enrique, tío de Ana Cristinita y en este día le deseo lo mejor del mundo para ella y que Dios la bendiga con mucho salud y con mucho amor, la queremos toda la familia. Muchísimas gracias. ¡Felicidades Ana Cristina! Pues, ¿qué puedo desear para Ana Cristina? Una niña que, bueno, pues es feliz, vive feliz y, bueno, pues día a día nos enseña de todo lo que ella sabe. Es una niña que es amor 100% y que, bueno, pues ha ganado todo el cariño de los que estamos aquí festejando sus 15 años. Te queremos mucho, Ana Cristina, que vivas muchísimos años más y que sigas festejándolo. Te queremos. Felicidades a Anita, una niña especial, un ángel que vino a nosotros. Muchas felicidades a sus papás, una bendición para ellos contar con este ángel en su vida. Una niña muy linda, la queremos mucho, abrazos y besos, todo lo mejor de aquí en adelante en su vida. Buenas noches, no, pues nada más aquí y celebrando a Ana Cristina, una hija de una gran amiga, Rosalinda. Amiga desde, uh, treinta y tantos años del bachillerato. Muy contentos y la niña muy feliz. A menos aquí guardando la zona a distancia y pues con cubrebocas, por lo menos, ¿qué más puedo decir? Hola, buenas noches, este, estamos aquí celebrando con, con la hija de Linda y Che, unos grandes amigos de hace muchos años, este, celebrando los 15 años de Ana Cristina. Le deseamos parabienes, bendiciones y muchos saludos al lado de toda su familia. Es una bonita reunión y como siempre, deseándole lo mejor y cumpliendo con la sana distancia. Saludos y bendiciones y que sea una bonita velada al lado de su familia y amigos. Gracias. Hola, buenas noches, este, queremos felicitar a Ana Cristina, le deseamos lo mejor, muchas bendiciones en sus 15 años y que se la siga pasando bien y estamos muy contentas de poderla acompañar. Muchas felicidades, lo mejor para ti, que cumples muchos años más. Gracias. 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 Gracias.